Hola, buenas tardes a todos. Esto es Miércoles de Arte. Yo soy Elisa Hernando, soy la directora de Red Collectors, la plataforma y de la asesoría Arte Global. Esto es Miércoles de Arte, como sabéis es una charla que organizamos ahora de vez en cuando, durante el confinamiento organizábamos todos los miércoles para charlar y juntarnos con artistas, con galeristas y charlar y hablar sobre lo que nos gusta y nos apasiona, que es el arte. Esta charla la grabaremos, la subiremos a nuestro canal YouTube. Allí tenéis todas las charlas. Si os interesa, simplemente acceded desde el canal YouTube a las charlas. Por otro lado, vamos a visitar junto con los galeristas, Asunta Rodríguez y Javier Blanco, sus galerías y concretamente una exposición que ya ha finalizado, pero es una exposición súper interesante que quería mantener y tenerla visible para todos vosotros, que es la exposición del artista Serzo. Entonces, si os parece bien, voy a pasar la palabra a Asunta para que nos presente al artista mientras estamos consiguiendo que acceda a él y a la charla, por lo menos para ir avanzando un poquito. Entonces, Asunta, cuanto quieras. Bueno, esto yo no lo tenía preparado y no sabía que yo tenía que presentar a Serzo, pero vamos a improvisar. Sobre todo esto es porque como Serzo no entra y se tenía que presentar, pues te pasa la palabra. Serzo es un artista español, nacido en Galbacete en 1977, si no recuerdo mal, porque he cogido un catálogo inmediatamente para que no me pilléis en un renuncio. Es un artista joven español y bastante inclasificable. Se le puede definir como pintor, como escultor, pero yo más bien preferiría denominarlo como una especie de hombre orquesta que en función de las necesidades del proyecto lo mismo hace una película que pinta un lienzo como una maestría y un preciosismo increíble. Él ha estado vinculado y está vinculado a muchas galerías españolas, históricas y muy reconocidas por todos nosotros, como han sido y son la Galería Siboney, la Galería Artizar. Yo la he visto en muchas ferias, en Arco, en Arlisboa. Claro, no tengo preparado aquí su película, pero sí sé que su obra ha estado en colecciones importantes como el Camp de Burgos, el Museo de Valdepeña, la Fundación Valparaíso. Es decir, es un artista de una generación intermedia que tiene en torno a los 40, 40 y algo de años, pero al que le hemos visto exposiciones importantes tanto en instituciones como en galerías. El Universo de Serzo. Asunta, se te ha ido el volumen. Mira, abajo a la izquierda tienes el audio. ¿Desde cuándo no se me oye? Desde hace dos minutos. Bueno. No, 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 no has casado. No has casado, Miguel, desde hace unos segundos. Sigue, sigue. Bueno, quiero decir que presentarle más que nada es dar unos apuntes biográficos, ¿no? Porque yo creo que luego cuando contemos el proyecto entre Javier y yo de Archimétrica y cuando él consiga conectarse, yo creo que es más interesante de cara a las personas que nos están escuchando que cuatro apuntes improvisados que yo ahora pueda decir. O sea, yo conozco el trabajo de Serzo desde hace mucho tiempo. Igual que dijo Miguel Fernández Cid cuando hicimos nuestra exposición en esos vídeos que grabamos, al principio yo no sabía si me encantaba o había un punto de repulsión también porque es un trabajo muy extremo. Lo que sucede es que esa extrañeza, esos locos cacharros que él genera terminan enganchándote y si eres una persona de gustos heterodoxos, como es mi caso, pues Serzo es un artista fantástico para una galería como la mía. Si queréis lo que voy a hacer, porque veo que todavía no consigue entrar, habíamos hecho una selección de diapositivas con obras suyas y luego están los recorridos 3D de las exposiciones. Podemos empezar por las exposiciones y dejar las diapositivas para el final, a ver si conseguimos que consiga acceder. ¿Os parece, Javier, Asunta? ¿Sí? Pues voy a seguir contigo, Asunta. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla y vamos a acceder a lo que serían los 3D. Entonces voy a compartir la pantalla ahora mismo, vamos a acceder y vamos a hacer el recorrido por la exposición que tuviste en la galería. Bueno, esto es el piso de entrada a la calle y aquí tuvimos la gran fortuna de poder contar con el biciclorama, ¿no? Esa pieza maravillosa que si giras un poquito se ve, y bueno, que tiene ese fondo de nubes, de un cielo con nubes de la mancha en el que está la bicicleta, en la que se sube Archimétrica de alguna manera cuando está soñando en el momento más hermoso y más poético de la película. Quizá habría que explicar qué es una película, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Bueno, sí, sí. Archimétrica, historias de un continuo renacer, es una exposición que se hizo en dos sedes, es decir, en la Galería 30 y en la Galería Metro de Santiago, y que resumía casi el 80% de la exposición que él había hecho con el mismo tema y con el mismo título en el Cap de Burgos, y que tenía como motivo principal una película de duración 15 minutos, y la exposición consistía en mostrar esa película y al mismo tiempo todo el atrezo y todos los objetos y pinturas y fotografías, dibujos, storyboards, que él había producido para condensar en imágenes en 15 minutos. Entonces aquí vemos, bueno, pues uno de esos locos cacharros que él genera con los bidones, con ese telón que gira y el ventilador y la bicicleta sobre la que Archimétrica se sube en la película. También vemos algunos objetos, algunas fotografías, perdón, que son, bueno, pues fotos fijas, algunos detalles de la película y las reglas con las que Archimétrica se mide constantemente y bocetos hechos por José Luis, porque vamos, la película está dibujada secuencia a secuencia, es una cosa increíble como es el storyboard. Sí, lo que es súper interesante, que luego si queréis, a los que estáis apuntados, os pasaremos el enlace para que veáis la película, más bien el corto, es como el mundo tan personalizado que crea Serzo y que lo lleva a este corto. Y luego toda la información que desplegáis y que presentáis en las galerías. Si quieres que me vaya deteniendo en alguna obra, me voy en movimiento. Bueno, yo creo que casi podríamos bajar, porque aquí, bueno, pues el biciclorama, claro, se entendería mucho mejor si se pudiesen ver, bueno, aquí está la película, que evidentemente cuando se hace la imagen, pues no se ve nada, pero esos 15 minutos de película son una oda, bueno, pues a ver, ¿qué es Archimétrica? Es una aprendiz de pintora que vive en un carromato con gallinas en un entorno rural, evidentemente de la mancha, y que de alguna manera tiene que, como todos los artistas, tiene que matar al padre, en este caso a su madre, ¿no? Pero eso es una suerte de alegoría de matar los convencionalismos y de matar toda la problemática que tiene la sociedad en los prejuicios a la hora de ver el arte, ¿no? Entonces la película es una joya dadaísta con un montón de referencias a la pintura de Malevich, de El Lysitsky, a las acciones de Adá, es que no quiero destriparosla, pero por mucho que cuente, no se cuenta la película porque es eminentemente visual, ¿no? Entonces la exposición constaba también, bueno, pues de imágenes sacadas de la película, impresas en papel fotográfico, como estáis viendo ahora, objetos que veremos luego cuando se mueva la cámara, que todos ellos tienen explicación, es decir, que generan un universo. Aquí, estos papeles de aquí son los storyboards, que son dibujos minuciosos hechos por él, en los que prácticamente te das cuenta de que al 90 y pico por 100 coincide lo que se ha filmado con lo que él ha pensado, con lo que él ha dibujado. Perdona, que es que estaba intentando ver con Sertor. Y no lo consigue, ¿no? Está intentando que no lo consigue. Yo muestro los dibujos, por lo menos es importante que se vean. Porque los dibujos son maravillosos, o sea, yo creo que el nivel de detalle es... Es decir, está contando la película, vamos, plano a plano prácticamente. Y luego, bueno, pues tiene mucha gracia el ver la película y ver exactamente lo que no se pudo filmar o lo que luego no interesó o lo que funcionaba en el papel, pero no funcionaba en imagen, en movimiento. Pero coincide en un 80 y pico por 100. Es decir, la actriz consiguió hacer prácticamente todo, la actriz, que era su hermana, Ana Serzo, consiguió hacer prácticamente todo lo que él había dibujado y había pensado. Sí, aparte, el corto ganaba varios premios, ¿verdad? Sí, 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 el corto ha sido... Bueno, pero es que la banda sonora es espectacular, la fotografía es increíble y después la historia es como muy sugerente y tiene muchos guiños a la historia de la pintura y a la historia del arte y al mismo tiempo al crecimiento personal, ¿no? Aquí se ve, bueno, pues archimétrica con la que representa a su madre, ¿no? Que es la que le dice, pero si tú eres un artista mediocre, si no vas a conseguir hacer nada, ¿pero qué te crees? ¿Qué ínfulas tienes, no? Es probablemente lo que escuchan en su conciencia y en sus pesadillas muchos artistas, ¿no? Aquí estás, estoy destripando tu película, haciéndolo fatal y deseando que llegue el autor para hacer las cosas bien. ¿Qué tal? ¿Me oyes, Asunta? Te oigo, te oigo. Madre mía, Asunta. Perdón, casi me da un ataque, pero literal, o mato a mi pelo... Nos lo creemos. Estaba a punto de toda la colección esta que tengo quemarla directamente, o sea, no podía más. Bueno, evidentemente no es Laura Martínez, que aunque parezca Laura Martínez, él es Cerzo, es el artista y nada, hemos empezado un poco hablando de la exposición con Asunta, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo el recorrido de la exposición para que se conociera. Seguro que lo has hecho muy bien, aunque seguramente... Bueno, no, no, porque vamos, no sabía tu año de nacimiento y menos mal que cuando oí Asunta tiene que presentar a Cerzo, tenía aquí el catálogo y he ido corriendo a verlo, porque claro... ¿Cuántos me has echado, Asunta? ¿Cuántos me has echado? No, 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 he dicho que has nacido en Galvacete en 1977. No es el día ni el mes, pero eso ahora tú ya lo puedes decir. Muy bien, muy bien, sí, sí, bueno, el día 19 de febrero. Vale, bueno, pues yo si queréis lo que os parece, ¿quieres ya seguir tú haciendo el recorrido a la exposición de Trinca? Y luego ya con Javier. Venga, te animo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una parte en Trinca y por qué hay otra parte en Metro? O sea, ¿cuál es un poco la división? ¿A quién le preguntas, Alisa? A Cerzo, a Cerzo. ¿A mí? Sí. Bueno, a ver, la división fue... Un poco verde. Pues como todo un poco... Ellos confiaron un poco en mi criterio a la hora de repartir la obra para que se adecuase en cada espacio. Y bueno, pensé, bueno, me dejé un poco fluir en ese sentido, siempre y cuando que, claro, que no conocía el espacio físicamente de, bueno, yo creo que el de Asunta tampoco. Ninguno de los dos. Con lo cual tuve que guiarme siempre por fotografías, por planos y confiar un poco en la providencia y en la experiencia que vamos teniendo ya. Entonces, bueno, en un principio no tiene una especie de tema el porqué están en una galería y en otra no. La verdad es que lo distribuí de un modo lo más equilibrado posible para siempre y cuando un espectador fuera a una de las exposiciones. Se llevase siempre la idea de la totalidad de la exposición o de la serie sin que tuviese que ver la otra en caso de no poder, ¿no? Entonces, intento siempre que mis exposiciones tengan esa parte, como veis, bastante escenografiada o teniendo en cuenta mucho la museografía, la puesta en escena a fin y al cabo, ¿no? O sea, ya que son historias, siempre intento que el contexto, que el contenedor tenga tanto que decir incluso como la propia obra, ¿no? O sea, para mí el detalle de esa arquitectura o de esa especie de, bueno, de lienzo en blanco que se convierte la galería o el espacio positivo tiene tanta importancia como lo que se está contando en ella, ¿no? Entonces, bueno, siempre intento cuidar mucho esos detalles, ¿no? ¿Quieres que subamos a la planta de arriba o nos quedamos aquí? Como quieras. En este caso, bueno, ahí... ¿Quieres destacar alguna pieza en concreto? Bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, el storyboard, que fue el germen de toda la serie. Que, bueno, esta serie, no sé si lo ha comentado ya Asunta, nació por invitación del director del Cap de Burgos hace cosa ya de dos años, más años, incluso. No me acuerdo ya cuándo me hizo la invitación porque, dicho al hecho, siempre hay muchos trechos y más con pandemias. Y entonces, para el Cap de Burgos me pidió que hiciera algo diferente a lo que, en principio, mis seguidores o la gente que me conoce, que fuera diferente a lo que venía haciendo. Entonces, bueno, después de barajar muchas posibilidades, al final decidí meterme en este berenjenal, que es algo que tenía pendiente y que estaba siempre un poco en ese cajón desastre a punto de salir. Yo creía que necesitaba, ya lo he dicho muchas veces, un millón de euros para hacer una película como la que me hubiera gustado hacer, pero al final me adecué al presupuesto del Cap de Burgos, que era el presupuesto para hacer una exposición para que con ese dinero, por primera vez, no solo montase todas esas obras, sino que las obras, a su vez, formasen parte de la escenografía o de toda la trama del cortometraje. Con lo cual, por fin, a todos aquellos que casi siempre me venían diciendo la película para cuándo, pues por fin casi pude dar esa respuesta y de algún modo convertir un sueño personal hecho en realidad. Que de algún modo es meterme por fin en el lenguaje que creo que más me influye, que es el cinematográfico. Más allá del narrativo y de la literatura y de la historia del arte, mi obra creo que tiene mucha influencia del cine. Y bueno, pues la verdad es que esto es un corto, es una película, pero creo que también encaja bastante bien con el resto de mi obra, aún a pesar de que he dado varios saltos o he inaugurado, por así decir, algunos guiños, algún repaso de estilos que no habían aparecido en mi trabajo anteriormente, como son el constructivismo ruso, el suprematismo y el dadaísmo, que eran también vanguardias que me interesaban mucho y que en este caso, pues venían al pelo para construir este nuevo personaje, que está hecho a medida para que le interpretase mi hermana. Vale, si te parece bien, para manejar los tiempos, para que tú me digas que quieres pasarte en alguna otra obra, me suba al piso de arriba y podemos ver un poco, nos presentas al personaje y ya nos vamos a la galería metro. Bueno, aquí, como veis en la exposición, pues hay tanto artefactos que aparecen en el cortometraje, como luego imágenes fijas, las fotografías pertenecen tanto a escenas del corto como a fotografías que vinimos haciendo en el rodaje, en este caso hechas por Ilia Torralba, que es un compañero de la facultad, un buenísimo fotógrafo, que fue al que le encargué las fotos fijas también. Algunas las decidía yo y otras estaban también consensuadas con él. Y bueno, son fotografías que se ampliaron en Clorofila Digital, fueron patrocinadores de esta muestra o de esta serie y son fotografías que creo que miden, no sé si 68% aproximadamente, creo. Algunas hay de menor tamaño también. Y luego si te acercas, o sea, si giras hacia la izquierda y podemos ver el biciclorama, que es el que aparece, ahí está, en una de las escenas, bueno, en un par de escenas del cortometraje. Es bueno, pues es una pieza que yo creo que es muy característica, porque bueno, fusiona un poco también mi ímpetu desde hace mucho de intentar contar historias positivas, que eso bueno, eso lo podría haber contado en esos 10 minutos que estaba intentando no quemar la colección mientras intentaba acceder a esto. Pero vamos, hubo un tiempo, hace muchos años, que de algún modo intenté revertir o hacer la contraria a lo que en un principio se estaba haciendo en Historia del Arte, sobre todo en los artistas contemporáneos a mí. Intenté buscar sobre todo soluciones positivas, esperanzadoras, luminosas, donde la belleza otra vez fuera de algún modo el leitmotiv y el punto más álgido incluso de toda mi intención o de toda mi creación, aún sabiendo que era prácticamente imposible que desde el arte se volviera a recuperar la esperanza tanto del arte como de los artistas, como del ser humano. O sea, pero de algún modo en casi todas mis series, a partir del 2004 aproximadamente, con el nacimiento del Hombre Cometa, con uno de mis personajes principales de todas mis series, intenté sobre todo, como os digo, darle la vuelta a esa intención que parecía que era completamente inherente al artista contemporáneo. Era como el artista contemporáneo o el creador contemporáneo ya no tiene inocencia porque supuestamente la ha ido perdiendo por este camino, por este camino de la humanidad, entre comillas, de la historia del arte y de una sociedad, entre comillas, bastante deshumanizada. O sea, y parecía que para ser contemporáneo siempre tenías que ser rabiosamente perverso, irónico, sarcástico, críptico, hermético. Y por eso mismo me parecía incluso bastante más interesante afrontar una tarea tan ambiciosa como la de, como he dicho antes, intentar encontrar otra vez un punto de esperanza a través del arte. O sea, que las historias que contase siempre tuviesen un punto esperanzador para el espectador y para mí. Y que todas las historias que contase a partir de entonces, que coincidió con que mi madre enfermaba de cáncer, yo creo que todo se lo empecé a dedicar a esa mujer que fue mi madre, que siempre me intentó inculcar esa búsqueda de la belleza y que, bueno, pues en mi juventud no entendí. Evidentemente, uno en esa posadolescencia que muchos arrastran hasta la edad vieja, intenta siempre pues eso, estar por encima del bien y del mal, mirar a todos casi por encima del hombro, yo voy un poco a mi bola y ser crítico con el sistema. Pero al final me di cuenta de que eso que estaba siempre intentando enseñarme a mi madre con su ejemplo, hasta que no empecé a enfermar realmente, creo que no lo empecé a tomar con fuerza en mi obra. Y fue así como a través de una serie de casi de encuentros con una pared de un callejón sin salida, de darme cuenta de que me estaba convirtiendo en un artista maldito más o con un discurso hermético, críptico o más, me di cuenta de que no correspondía a lo que yo buscaba como persona. Y digo, a mí me han educado para ser buena persona, ¿por qué no voy a intentar hacer un arte que sirva o que esté en sintonía con mi misión como persona? Que es intentar dejar las cosas mejor de lo que estaban, por lo menos esa es mi intención. Otra cosa es que luego la vayamos cagando siempre y que seamos un cúmulo de defectos y de ira y de tristeza y demás. Pero intentaba que mi obra siempre tuviese, en la medida de lo posible, una pulsión esperanzadora, como os digo. Y esta pieza en concreto, después de muchos años, creo que sigue rescatando esa intención que encontré hace muchos años, como os digo. en tanto y cuanto la protagonista tiene con muy poco un elemento para su propia felicidad. Es una especie de una máquina absurda que no sirve de nada, no funciona. Pero bueno, ella la hace funcionar todas las mañanas, hace sus ejercicios y vuela más allá de ese pequeño territorio donde le ha tocado vivir o ha elegido vivir. Ahí está un poco todo lo que yo creo que he venido buscando a través del arte. Ese artificio que nos ayuda a saltar a través de la ventana o del plano del cuadro. O a ir al otro lado del espejo y construir un mundo mejor. Yo creo todavía en esa capacidad del arte para estimular al espectador, para estimularme a mí. Una de las cosas maravillosas del arte creo que es aunque estás viendo la mentira todo el tiempo, aunque ves todos los defectos de una obra, aunque ves todo el atrezo, la tramoya que la conforma, lo interesante de esto es que seguimos sabiendo meternos en esa historia. Como los niños cuando van a un parque y ven un calcetín por debajo de... o por detrás de un pequeño escenario precario y de repente sale el calcetín por encima y los niños han visto antes el calcetín. Pero cuando está por encima ese calcetín ya están viendo al personaje y disfrutan como niños, nunca mejor dicho. ¿Puedo interrumpir un minuto? Sí, sí. Un minuto. Al hilo de lo que dices, conocí a una persona en la galería que en una ocasión me dijo una frase que se me quedó grabada. Y dijo, el derecho... Era un abogado, ¿no? El derecho es la verdad al servicio de la mentira. En cambio, el arte me interesa más porque es la mentira al servicio de la verdad. Me quedé impresionada, ¿no? Bueno, tiene que ver, yo creo, con lo que estás diciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Siempre lo de... Vamos, es una de las frases que más me gusta en ese sentido, ¿no? Creo que el arte es una mentira que cuenta verdades, por supuesto. Y sobre todo, a día de hoy, ¿no? Yo creo que todo el ruido que tenemos hoy en día, tanto arte, tantos artistas, y bueno, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, dentro del mundo del arte, yo creo que lo mejor para descifrar el arte auténtico o el artista auténtico del que no, es esa verdad, ¿no? O sea, a través de esas mentiras, claro. El arte siempre va a ser la construcción de un engaño, ¿no? Pero si no hay una verdad detrás, si no hay una autenticidad, aunque sea muy dramática, no va a calar nunca, ¿no? Esto lo he reivindicado yo muchas veces. O sea, yo creo que lo que realmente al final termina transformando la sociedad, sobre todo porque nos transforma a nosotros mismos, ¿no? Es aquello que precisamente nos permite, bueno, está completamente empastado con nosotros, ¿no? O sea, con las luces y las sombras de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, en ese... Si te parece esto, un poco por los tiempos, vamos a ir a la Galería Metro a ver la segunda parte de la exposición y ya seguimos un poco. ¿Quieres comentar algo más de esta pieza? También me parece importante enseñar el dibujo, ¿no? Bueno, sí. Aquí también se ven más que nunca un poco la máquina de pensamiento, ¿no? O sea, los dibujos para mí son, pues como cualquier otro dibujante, una primera maquinaria para delatar el primer pensamiento que tienes hacia el encuentro de algo, pero también como dibujo último, como obra última, ¿no? Entonces, a día de hoy sabemos que el dibujo, pues tiene una entidad propia, bueno, siempre la ha tenido, ¿no? Pero dentro del mercado, quizá a lo mejor, yo no sé, el otro día hablando con una persona, creo que fue la exposición de William Kendricks que le hizo Borja Villel precisamente en el MACBA hace más de 20 años, que tuve la suerte de ver, creo que fue una de las cosas que cambió el mercado del arte en España para darse cuenta de que el dibujo podía ser muy potente. Y a partir de ahí yo me acuerdo que varias galerías empezaron un poco a pensar y a hacer ciclos de dibujo. Creo, alguien me puede, evidentemente, rebatir esta teoría mía, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, creo que en este caso, en esta exposición, los dibujos preparatorios son tan importantes como dibujos que son obras independientes, ¿no? Entonces conviven felizmente dibujos como este, que es el plano de cómo quería que fuera ese ciclorama o ese biciclorama, junto con otros dibujos que son, de algún modo, escenas que no pude grabar o escenas o retratos de ese personaje que necesitaba darle, bueno, pues acercarme a él antes incluso del rodaje. Casi todos los dibujos están hechos antes, durante la construcción del rodaje, durante la construcción del personaje y por lo tanto, bueno, pues ha sido como una ayuda para acercarme a esa otra obra que ahora mismo es el cortometraje, ¿no? Vale, pues... Si quieres podemos ir al... Eso es, voy a ir a... Sigue comentando con Javier. Hola, Javier. Bueno, Javier Blanco es el director de la Galería Metro. Entonces vamos a ir viajando a través de los 3D a las dos exposiciones y en este caso, bueno, pues la Galería Metro. Entonces, bueno, hola. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, mira, yo creo que hay mucho dicho ya y lo que la presentación de Asuntas yo creo que resumió muy bien el proyecto. Es un gustazo siempre oír hablar a Certo, que tiene un discurso que realmente, oye, pues hay mucha verdad también en todo lo que dice. Yo quiero señalar algo, bueno, porque decidimos hacer esta exposición en dos galerías. No deja de ser curioso, por lo menos algo que no es habitual, ¿no? Fue por una casualidad o por una coincidencia de las dos galerías con Certo, en un momento de una coincidencia de interés hacia el trabajo que estaba haciendo. Nos llamamos, no sé quién antes y quién después, cuando nos comentamos con él y valoramos la posibilidad de que la misma ciudad tuviese una exposición repartida en dos galerías. Esto multiplica la proyección de trabajo en una ciudad, multiplica la capacidad de discusión que podemos tener y al mismo tiempo se genera un movimiento entre las galerías de arte de una ciudad. Yo destacaría de la exposición tanto en Plinta como en Metro que se mantuvo una unidad escenográfica que se la salvaba Certo, que es importante en todas las exposiciones y creo que el que visitó la exposición de Metro y la de Plinta pues se sintieron en la misma exposición. Eso es muy importante. Se conoció un Certo con obras repartidas en las dos alas y que de una manera estaban muy bien complementadas y muy bien escogidas. Certo creo que hizo antes una mención a que se intentó buscar ese equilibrio entre las dos salas y yo creo que se consiguió absolutamente. Aquí estamos viendo parte de las fotografías que son fotografías fotografías de arte, digamos, de la película. En Plinta también había una selección de ellas. A mí personalmente la fotografía me pareció excelente. Un trabajo que por sí solo podía funcionar a nivel dispositivo. Hay varios dibujos. Hay uno que me gustaría destacar de la exposición de Metro que no sé dónde estaba ubicado, creo que estaba en la pared de la izquierda que es el que está aquí a la derecha de todo. Para mí ese es un dibujo clave de Arquimétrica y de toda la producción. Ahí se ve el plano que junto con los Toribodas yo creo que de una manera sintetizan absolutamente todo el trabajo y el trabajo previo de la peli. Me parece maravilloso este dibujo. Es decir, es una síntesis total de todo lo que va a suceder ahí. El espacio donde está el capomato, donde está su espacio y está arquimétrica. Bueno, a mí me parece el trabajo de Certo, bueno, yo creo que está todo visto y yo creo que es uno de los grandes y curiosamente en un mundo donde realmente, bueno, quizás no se estila este tipo de pintura, este tipo de dibujos, sin embargo, yo creo que es incuestionable su exposición en el arte contemporáneo. Me parece un contador de historias maravilloso, creo que lo hace siempre, no solamente, quizás esto fue un hito o el culmen de una carrera en la que, bueno, que nos dejaba de contar historias. Sus profesiones, relatos, bueno, pues tienen esa magia de, de, que nos hace, nos permite viajar por sus mundos y yo creo que el culmen de todo esto, por lo menos hasta el momento, probablemente, me imagino que en su cabeza pues estará en una peli más larga, pero Arquimétrica me parece, aparte, una, una película, un trabajo que va más allá de una película. De hecho, la exposición que se presentó en el Cabo de Burgos y la que presentamos en las galerías, se ve que es algo mucho más que una película y que de alguna manera lo hace en base a un conocimiento muy grande del dibujo, de cómo, qué pasos dar para llevar a cabo una producción de este tipo y nos cuenta una historia que a mí me parece de una ternura tremenda. Al final, la película la tenés que verla, pero acabamos todos queriendo enormemente Arquimétrica. ¿Qué podría decir que no se haya dicho? Pues pocas cosas, realmente, lo que estáis viendo aquí no es la película, pero es fundamental para cuando vea la película. Entendréis todo mucho, mucho más. Yo creo que una de las cosas que a mí más me sorprendió es que, creo que habéis dicho anteriormente, es que las obras, independientemente de la película, funcionan muy bien solas, son muy potentes y al final es un conjunto completo, para mí es una obra total y es una cosa que me impresionó y quiero felicitar a Serzo porque, vamos, siempre me ha gustado su trabajo y lo he seguido desde hace muchos años, pero me parece que esto ha sido un paso hacia adelante impresionante. Las obras en sí mismas son obras de arte, pero las obras dentro del contexto de la película le dan un valor tan brutal a todo que es que me impresiona y luego quería felicitaros a los dos porque el hecho de que dos galerías de la misma ciudad colaboren para hacer una exposición me parece maravilloso. Es maravilloso que he llegado a ese punto tan generoso también de compartir un artista en la misma ciudad y compartir un proyecto. Bueno, Javier y yo nos llevamos bien hace mucho tiempo, hemos hecho cosas cosas juntos que no son habituales en el mundo del mercado del arte, pero que él se dirigió a mí hace muchos años de una manera un poco temerosa para pronerme una cosa y se quedó yo creo que un poco alucinado cuando dije ¡Hombre! ¡Por supuesto! Abro la puerta del almacén y todo a tu disposición, ¿no? Que me parece que bueno que en este mundo tan pequeño abres una puerta y una ventana y una claraboya y todo lo que haga falta, ¿no? Es decir, que deberíamos sumar. Y la historia de cómo surgió la exposición pues mira, yo la recuerdo bastante bien y bueno, es una historia un poco de verdad también, ¿no? Yo conocía el trabajo de José Luis hacía mucho tiempo, nos habíamos visto en una feria y nos habíamos tirado los tejos mutuamente, ¿no? pero yo nunca nunca acababa de decir porque es lo que contaba antes, ¿no? Por un lado me encantaba la obra y por otro lado también sentía esa cosa de rechazo porque es un trabajo muy visceral, ¿no? y en un drawing room me parece vi una colección de dibujos que dije bueno, es que este chico es que no puedo dejarlo pasar más tiempo y yo creo que se lo comenté pero pasó el tiempo y un día llego a la galería y encuentro un correo electrónico Asunta soy soy José Luis bueno, me gustaría que pusiésemos fecha quería saber si sigues interesado porque es que mira te voy a decir ha contactado conmigo otra galería de Santiago pero claro tú estás primero y mi respuesta fue ¿qué galería? entonces me dice Metro y digo bueno pues espera que entonces vamos a hacer otra cosa y entonces al ver que éramos los dos los que teníamos esa intención dije no o sea si un colega como Javier se ha interesado por el mismo artista que yo hagámoslo los dos juntos porque entre otras cosas esta es una ciudad pequeña eso no es habitual y es como hacer el doble ¿no? hacer el trabajo más grande y fue así fue así maravilloso la verdad es que los felicito por esa generosidad de los dos mira Serzo si te parece vamos a acabar de comentar la exposición de Metro y luego brevemente pero brevemente es cinco minutos hacemos un repaso por obras de tu época de otras obras anteriores o qué quieres hacer cuéntamelo tú lo que tú quieras dime dime dirígeme tú tú eres el protagonista hoy no te quiero quitar protagonismo o sea lo único yo que tengo que controlar los tiempos es que soy un poco la pesada de tu claro claro y yo que me enrollo encima de fuerte llegada no pasa nada si es que yo creo que lo importante es que se conozca tu trabajo y darle difusión que yo creo que es que es que es un trabajo maravilloso entonces bueno no sé si quieres comentar algo más de la exposición de Metro bueno la verdad es que aún que comentar la verdad es que yo también incluso quedé bastante contento con un espacio que me parecía muy difícil como el de Metro ¿no? porque aparte de ser un es reducido aunque es muy muy elegante pero con ese escaparate que casi se te mete dentro de la sala creía que nos iba me iba a condicionar bastante más de lo que finalmente fue entonces al final creo que sí conseguí transformar el espacio un poco como para que para que se notase de algún modo que una nueva historia había entrado en 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 su espacio ¿no? y yo creo que Javier y yo quedamos contentos también con ese montaje que creo que tiene pues eso no tiene nada que envidiar al montaje quizá más amplio o más grande de 30 pero bueno quizá tiene el punto más casi de gabinete ¿no? este pequeño panel que hice que se conforma casi como ese guiño constante que tengo hacia la museografía que tanto me me termina pirrando o sesionando ¿no? todo el carácter un poco aurático que tiene el cómo colocar las cosas ¿no? como que de repente componiendo termina siempre pues eso construyendo y yo siempre lo hago con una conciencia total de lo que simboliza o significa un pequeño gesto ¿no? la pequeña selección o la gran selección de un objeto que tú decides que va en un sitio y de repente cuando 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 lo pones de algún modo toma un significado mayor ¿no? es como se va potenciando es lo que ocurre en este caso mucho más con ese con ese rojo que tiene detrás ¿no? que de algún modo nos remite a ese carácter museográfico decimonónico casi pero que en este caso con Archimétrica con todo el juego estético que estuve construyendo supeditándome solo a los colores rojo y negro y blanco pues tiene esa doble función ¿no? como una especie de pequeño gabinete museográfico que tiene al mismo tiempo el guiño a los elementos de la construcción de la abstracción pero al mismo tiempo que contienen a su vez una historia completamente humana ¿no? o totalmente cálida o cándida como decía Javier ¿no? o sea me gusta lo que he terminado consiguiendo con esta nueva serie porque creía que una estética tan separada de mi universo casi pues excesivo y barroco como era la estética del suprematismo y del constructivismo creía que me iba a separar demasiado o que iba a dar un cambio demasiado radical en mi trabajo pero al final he terminado creo que pues no sé como se ha transformado lo he terminado asimilando o haciendo mío ¿no? entonces bueno este detalle por ejemplo del interior de esa de esa cabaña corral carro donde Archimétrica pues duerme todas las noches y renace por las mañanas es una especie de carro que yo creo que resume incluso mi propia trayectoria ¿no? incluso mi manera de trabajar que tiene esa dualidad entre entre lo tosco o lo o lo bruto o lo pobre y lo y lo preciosista lo manufacturado lo bueno lo surrealista incluso ¿no? o sea yo creo que en este caso solo esa escena podría resumir ya dónde ando metido pero al mismo tiempo quién he sido durante todos estos años con esos referentes que siempre están mi obra es un constante guiño y y abrazo a todo a todo a toda la historia del arte ¿no? Yo hablo de los dibujos supremacistas ¿no? o sea el constructivismo lo veo ahí arriba esos dibujitos ¿no? Sí esos son los referentes que supuestamente tiene Archimétrica dentro de su de su casa ¿no? ella de algún modo pues ha decidido auto excluirse del camino correcto entre comillas pero esa pulsión completamente maniática y acotadora y controladora que quizá haya sido la herencia de esa supuesta madre la termina casi vehiculando o sublimando a través de esas referencias ¿no? Esa es la que de algún modo le sirve a ella para encajar sus luces y sus sombras ¿no? esa parte ultramaniática y calculadora como digo con esa parte completamente loca y completamente pues instintiva visceral y a veces emotiva y al fin y al cabo pues espiritual ¿no? me gusta ver cómo ella gestiona pues eso sus limitaciones ¿no? cómo los límites son también la manera donde ella encuentra su propia grandeza cómo gestiona la pobreza cómo ordena la pobreza ¿no? cómo se se construye a través de de todo lo esquinado ¿no? o sea de todo lo marginal y cómo de algún modo convive con su soledad pues de un modo rico casi ¿no? pero bueno también te puedo decir que que la historia de Archimétrica a día de hoy me sigue conmoviendo en tanto y cuanto no me quiero acercar demasiado a ella porque supongo que yo pues adolezco de casi todas las cosas que Archimétrica tiene ¿no? que es el sentirme automarginado ya no marginado por la sociedad ¿no? que eso evidentemente eso sería otro otro debate ¿no? otra que ¿qué papel tiene el artista hoy en día o el arte y la cultura en esta sociedad sino ya la historia personal ¿no? es decir cómo cada día decido este camino sabiendo que es un camino muy desagradecido muy desagradecido muy sacrificado donde lo que estás haciendo puede ser una genialidad o todo lo contrario o puede ser completamente una tontería como una como una casa donde veo cada vez más a compañeros tremendamente brillantes acumular unas obras brillantes que terminan en un contenedor y donde ves precisamente que todo lo valioso que muchas de las cosas que quizá puedan tener muchísimo más brillo de lo que estamos viendo hoy en día en las redes y está dirigiendo el mundo se queda completamente en almacenes perdidos de la mano de Dios o sea a mí lo que me emociona es esa gente esos artistas compañeros que aún a pesar de no tener luz de no tener una pulsión de un feedback para con el público para con el coleccionista para con el canalista siguen pintando siguen construyendo siguen haciendo todos los días para mí eso es lo que más me emociona de este mundo que tengo y por eso mismo tengo esa otra vertiente de comisario organizador liante como he dicho algún día de intentar coger otros colegas artistas rescatarlos del olvido es coger de algún modo los sumergidos y ponerlos un poco a la luz con pues con galeristas con contactos míos y demás no hago tantas comisariados como me gustaría porque creo que mi labor es otra pero si conocéis un poco mi trabajo siempre he tenido de algún modo pues un trabajo paralelo donde intento de algún modo paliar ese ese drama que tenemos todos los días con el arte español ¿no? yo no sé cómo serán otros países pero aquí en España es una cosa tremebunda lo que ocurre tantos buenos artistas y esto es una de las cosas que comento a veces con colegas digo ¿cómo puede haber galerías malas habiendo tan buenos artistas en la calle? es que yo no lo entiendo no entiendo cómo puede haber tantas galerías tantos malas si tienen artistas que son pero un pedazo de pepino o sea que no tienen galería cómo hay artistazos sin galería que no tienen un feedback que es lo que no entiendo y a mí me encantaría poder hacer bueno de hecho una de las cosas que me gustaría hacer aquí en Cabezón que sabéis que estoy recién instalado en mi nueva vida cántabra después de veintitantos años en Madrid es intentar hacer algo en mi estudio porque bueno me he cogido un estudio bastante grande que tiene escaparate a la calle que yo no lo voy a utilizar y se me está ocurriendo intentar hacer unas pequeñas posiciones para rescatar empezar a rescatar a buenísimos artistas que hay y colocar Cabezón de la Sal quizá en un poco en el mapa del arte contemporáneo español y bueno en esas estamos pues Certo si os parece yo creo que es más por los tiempos vamos a tener que dar paso a la gente por si quiere alguien hacer alguna pregunta tenemos a Marta Patricia Parra Candela que nos escribe desde Colombia y acaba de mandar un mensaje que dice que le encanta tu obra tú sabes lo maravilloso que es también lo online que podemos llegar a muchas partes entonces mira una persona tienes una fan desde Colombia que te dice que le gusta tu trabajo que bien que maravilla eso es maravilloso la pena es que todo todo pierde mucho en en la pantalla porque yo también intento trabajar mucho las pieles o sea que el aura del arte todavía sigue existiendo por supuesto evidentemente estamos en la era digital y gracias a ella estamos aquí pero no por ello creo que tenemos que dejar de intentar presenciar o estar presentes en las exposiciones que es lo que realmente lo que nos da la vida a los que estamos aquí presentes a mis galeristas y artistas como yo creemos que el arte tiene que presenciarse se tiene que oler se tiene que ver ahí es donde se delata donde hay buen arte y mal arte yo creo que al final el mundo digital lo que está es para ayudarnos pero evidentemente nunca va a ser un sustituto dice Marta desde Colombia que algún día le gustaría ver su obra tu obra en España pues nada la invitamos que venga desde Colombia a visitarnos cuando quiera que bien gracias por esa coherencia y que siempre en tus palabras y cada uno de tus personajes bueno pues yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta bueno el mensaje ha sido de Yadira Yadira Miguel Jensen sí adelante Miguel Asunta y Javier ¿cómo está Galicia? ¿cómo está el mercado del arte en estos momentos en Galicia? bien te cedo te cedo el testigo luego contestaré yo no creo que Galicia sea muy diferente de otros lugares de España en estos momentos lo que sí está sucediendo en el mercado creo que desde hace algún tiempo es que el mercado se extingue de alguna manera no sé por qué quizás porque no hay relevo a nivel económico no hay relevo a nivel de sensibilidad pero bueno cada vez es más complicado llegar a gente eso es lo que pasa yo creo que en Galicia y creo que pasa en todos lados algo quizás los formatos pues ya no son válidos quizás tenemos que repantearnos nuevas formas de las cosas desde las propias galerías siempre fue una una barrera en la puerta de la galería una barrera invisible la galería yo creo que permite cierto respeto no lo hemos conseguido este acercamiento con el público en general cuesta mucho siempre costó hacemos muchas cosas pero sí que es muy difícil quizás tengamos que cambiar de de fórmulas y hacer las cosas de una manera diferente bueno yo ese ese eterno debate de tenemos que cambiar el modelo tenemos que cambiar la forma bueno yo no sé yo sé hacer las cosas como sé hacerlas y puedo utilizar determinadas herramientas para mejorar mi trabajo pero no encuentro nada más hermoso que hacer una exposición e inaugurarla y que la gente venga a verla es decir cuando empezamos a tener páginas web perdimos visitantes porque la gente lo veía ya en la web cuando empezamos a tener redes sociales eso todavía nos restó más público teóricamente nos lo nos lo aumenta pero nos lo disminuye físicamente con la crisis financiera bueno yo no sé cómo sobrevivimos y cuando empezábamos a sacar la cabeza vino esto yo al principio no lo noté mucho porque veníamos de una feria había salido bien y durante todos los meses de entrenamiento fui vendiendo cosas y me pilló en una situación económica que no estaba mal lo noto ahora ahora hace como 5 o 6 meses que te das cuenta que la gente no viene a la galería y es un poco preocupante porque dices bueno efectivamente como dice Javier ¿qué hacemos para entusiasmarles? ¿qué podemos hacer? porque no hemos bajado la calidad de las exposiciones no es decir bueno humildemente pienso eso ¿no? y en cambio claro bueno sigue habiendo mucho miedo al virus sigue habiendo pero bueno como me decía un artista hace muchos años bueno ahora ya tienen una excusa perfecta ¿no? ¿sabes? entonces bueno no podemos poner la culpa en los demás pero es cierto que ahora sí hay una buena excusa que es la emergencia sanitaria y bueno que sigue habiendo mucha gente sin vacunar y que tiene miedo a salir mi madre por ejemplo pero pero bueno encontraremos fórmulas pero está tristón sí está tristón sí cierto tenemos una pregunta de Francisco Tebar que desde tu tierra desde Albacete La Mochuela dice ¿para cuándo el arte como valor cultural y punta de lanza de un turismo cultural tanto nacional e internacional? y también dice no deberíamos es para todos no debería haber un modelo de turismo cultural también basado en talentos artísticos y con guías en esos espacios o sea que realmente un poco se vinculará entiendo que habla de la vinculación que puede haber entre el arte y el turismo ¿no? bueno por ejemplo estoy pensando no estoy hablando del periodo de pandemia pero sí que es cierto que pues organizas cuando vas a una ciudad de viaje pues te acercas a recorrer las galerías a los que nos gusta el arte lo solemos hacer ¿no? ¿cómo que se refiere a eso? pero bueno sobre todo Sergio para que contestes bueno yo claro que lo pienso o sea pienso que es fundamental la cultura para la economía de un país y de hecho la cultura sigue moviendo muchísimos muchísimos millones o sea lo que pasa es que están de algún modo mal enfocados aquí en España estamos viviendo más pues un poco de la cultura clásica entre comillas con el Prado o con cascos históricos y el arte contemporáneo apenas tiene tirón pero eso porque no les interesa de algún modo promoverlo yo creo que cuando llega un político ciertamente sensible o con cierta sensibilidad a la cultura o interés en la cultura más allá de decir cuatro palabras al final del discurso de postín pues eso se puede ir viendo poco a poco yo tengo ejemplos por lo menos de pueblos en España esquinados que de algún modo han convertido su bueno vosotros os conocéis o sea uno de ellos podría ser Genalguacil o sea el pueblo museo de un pobrecito del Valle del Genal cerca de Málaga que se ha hecho famoso por ser un pueblo museo o sea tiene su pequeño museo de arte contemporáneo y tiene todos los años o cada dos años una cita con ciertos artistas que van a intervenir ese pueblo y ese pueblo se ha convertido y se ha puesto en el mapa gracias a esa apuesta de esos alcaldes que han creído que la cultura era una manera activa de generar patrimonio no solo una manera pasiva de mantener lo que hay sino de realmente promover lo que hay porque la cultura si seguimos teniendo políticos que no crean en la cultura actual mañana va a haber una laguna cultural bestial o sea si dejamos de invertir en arte contemporáneo y dejamos de mecenar a los artistas mañana no vamos a tener referentes porque y vuelvo a decir todo lo que tenemos hoy en día la historia se lee gracias a la cultura y eso es lo que tienen que tener en cuenta los políticos gracias a la arquitectura la música la literatura la filosofía la pintura la danza el teatro la ópera gracias a eso podemos conocer nuestra historia y nuestro pasado si dejamos de promover eso y creer que es un simple barniz si nos sobra el dinero o sea ese mantra de que tenemos de no hay dinero no hay dinero para lo que os interesa para lo que no os interesa mejor dicho dinero siempre hay la historia es si creemos fundamental que la cultura es esencial o si la creemos que es un completamente prescindible pero creo que con esta pandemia se dieron cuenta mucha gente de que la cultura nos ha ayudado a no volvernos locos en un confinamiento y cuando hubo un apagón cultural de unos cuantos que empezamos a mover esa huelga creo que se puso las pilas el señor Uribe que de algún modo nos hizo el gran favor al ser el gran paquete que es para la cultura quiero decir como hizo en ese sentido por lo menos gracias a que le dio un traspiés de algún modo a los dos días de apagón cultural estaba reuniéndose con las asociaciones y con más importantes de pues de las políticas culturales españolas entonces bueno de algún modo la cultura por supuesto que creo que desde incluso desde lo particular donde me han hecho el museito este en Morille Morille es otro ejemplo pero te puedo decir Morille que es un pueblo de 250 habitantes donde el alcalde Manuel Ambrosio está haciendo su pequeño campo de operaciones para todo lo que se tenga un espíritu creativo darle cabida en su pueblo y Morille es un pueblecito donde puedes ver algunos japoneses paseando para ver el cementerio de arte o venir de diferentes partes de la península para su festival de arte y poesía entonces querer es poder o sea no hace falta tener una programación de primera línea no hace falta tener millones es que a los artistas con que nos consideréis como un profesional más y nos pagáis el viaje y nos pagáis el hotel y una comida y unos honorarios como un fontanero puedes tener un premio nacional es que eso así y los artistas siempre atraen a los artistas si hay un buen artista en un proyecto incipiente siempre te va a traer buenos artistas si hay un mal artista va a traer buenos artistas esto es un poco así entonces si tú tienes la suerte de emprender un proyecto X y tienes a tu lado a un buen artista o si no el consejo que yo le diría a alguien que quiere emprender un proyecto cultural cógete al mejor artista que conozcas de asesor y a partir de ahí sea artista escritor cineasta me da igual pero que sea de algún modo el aval para tu futuro proyecto porque es así como nacen y se generan cosas extraordinarias como la sala roballera de aquí de Miengo en la sala roballera para quien no lo conozca yo siempre pongo de ejemplo en todas las reuniones que he tenido con este asunto un tío como José Manuel Juan Manuel Puente pintor local de aquí ha conseguido que la sala roballera tenga una colección mejor dicho el ayuntamiento de Miengo tenga una colección tan importante como el Reina Sofía no hay ninguna otra que yo creo que equipare la colección que tiene gratis entre gratis por haber simplemente procurado que no muera nunca el dinero que se le destina a una sala pequeñita de arte que hace exposiciones en un sitio perdido y que ha traído y que ha traído artistas de primerísimo nivel como Juan Muñoz Chillida Tapies vamos a tener que hacer un turismo cultural contigo de aquí tiene que salir unas rutas artísticas para reconerlos la península ibérica y lo que haga Farsa como si nos vamos también hasta Colombia bueno oye pues es que no da tiempo de más normalmente a las nueve pego el corte porque la gente luego se cansa mucho de estar una hora delante de la pantalla solamente quería hacer un pequeño comentario simplemente bueno yo soy fan de la obra de Serzo sabéis que estas charlas también las dirigimos para gente que está empezando a coleccionar yo creo que Asunta y Javier os pueden justificar porque es interesante la obra de Serzo desde el punto de vista para gente que está interesada en comprar desde mi opinión lo veo súper interesante entonces bueno si queréis comentar algún comentario algo en un tipo o un minuto pero tenemos máximo un minuto chicos Asunta Javier cualquiera de los dos Javier tú que hablaste menos porque comprar una obra de Serzo porque tener no que que consejos le puedes dar a alguien que quiere empezar a coleccionar y que le interesa la obra de Serzo que puede ser un buen comienzo ¿no? si puede ser un buen comienzo quiero decir Serzo es una pista que bueno tiene una posición ya destacada en el mercado del arte y ahora mismo todavía son obras con con asequibles que se pueda hacer podemos hacernos con un dibujito de Serzo de una forma muy fácil o sea que es un buen momento para invertir en Serzo vale que tiene que hacer alguien para empezar a coleccionar si tiene interés primero que visite galerías sin miedo que hable con la gente que hable con sus amigos y que si que dé un primer paso en cualquier galería hoy en día más o menos se puede encontrar comprar una obra por lo sabemos ¿no? por precios muy asequibles y una vez que compras la primera obra ya está tengo 30 segundos para contar por qué comprar casi cualquier cosa os leo una cosa muy cortita no creo en el coleccionismo profesional prefiero o me fío más de las pulsiones pasionales de las necesidades compulsivas que aunque son de naturaleza heterodoxa sostenidas en el tiempo y alimentadas con grandes dosis de curiosidad son generadoras también de criterio comprad lo que os guste sin complejos oye me encanta esa frase por dios que maravilla bueno pues nada muchísimas gracias a todos a los que habéis asistido si os interesa os mandaremos el enlace del corto porque merece la pena es para mí es una obra maestra de verdad felicidades a las dos galerías por la apuesta felicidades a Serza es maravilloso bueno yo Serza José Luis te digo que tengamos otra charla más adelante porque me queda con cosas para ver de tu obra anterior y para charlar más tranquilamente ya siento que tenga que cortar pero pero nada gracias a todos y gracias por a todos por conectaros un día tan bueno tan feo aquí en Madrid aquí está lloviendo muchísimo no sé cómo estará el resto de aquí es muy gallego el día aquí está lloviendo un montón bueno pues lo dicho muchas gracias a todos y nos vemos pronto gracias gracias chao chao